Titi Fernández difundió un vídeo desde el hospital, donde este martes fue sometido a una operación cardiovascular. En las imágenes registradas este sábado, el periodista deportivo agradeció las múltiples muestras de afecto y salió al cruce de algunas versiones sobre su estado de salud. Ayer, viernes, dieron un par de noticias que decían que tenía un problema serio de salud y que me habían trasladado al Instituto Flenny, se descargó Miguel Titi Fernández, en una filmación difundida en su cuenta de Instagram. Nunca tuve un problema neurológico. Un amigo del Flenny me llamó preocupado. Y no, no me van a trasladar. Estoy bien acá en el sanatorio, Mitre. Estoy bárbaro, continuó el panelista de «Bendita», que así desmintió las versiones difundidas por algunos medios de comunicación. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Además, dio precisiones sobre la posible fecha de alta, «Si Dios quiere, el martes o miércoles a más tardar ya voy a estar con ustedes». Visiblemente emocionado, Titi, que anteriormente había retribuido con sentidas palabras el trabajo de los doctores, les dejó un mensaje a sus seguidores, «Los quiero mucho, les agradezco de corazón». Fernández, de 67 años, también brindó información sobre la intervención a la que se sometió un triple bypass. La operación fue exitosa, fue muy buena. Se complicó en un momento, pero ya está todo ok, Titi quedó internado el 4 de enero. A punto de salir de vacaciones, el periodista se sintió mal y fue atendido en el sanatorio, donde le detectaron tres arterias obstruidas. ¡Suscríbete al canal!